Música Estás rodeado de mentiras que te vuelven Para tenerte como un juez en la pecera Y un sol que me hagan a ver El engañoso rojo ante de su vida Y un desdicio o un lobo anestesiado Que se despierta Es mentira la psicología del rol Es mentira y es hoy el perdón Es mentira la iglesia y su bendición Es mentira el orgullo disto Cuando abras los ojos de la madre Se correrán hacia un lado los cobardes Y buscan ellos Los que intentan ser dueños de todo Están formando un ejército de idiota Que no reacciona Es verdad que el progreso trae miseria Es verdad que la miseria trae violencia Es verdad que la violencia se hace guerra La verdad es el metal de nuestra tierra Daba Les�cling y sueldas Muy bien Los que sean Cares ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!